Hola a todos, camaradas de ProduceAudio.net, hoy os propongo un vídeo acerca del chequeo de fase de la batería. Sabéis que cuando se graban instrumentos con más de un micrófono a la vez, hay que chequear la fase, porque no todas las ondas de sonido llegan a la vez, a cada uno de los micros. Si miramos en Google, aunque no seamos demasiado técnicos para que tengamos una pequeña idea de lo que pasa, podemos ver que una onda tiene su pico y tiene su valle. El ciclo completo empieza aquí y termina aquí. Si estamos grabando dos ondas a la vez, si las dos ondas llegan al mismo tiempo al micro, estarán en fase, estarán alineadas. Pero si llegan, por ejemplo, la segunda llega con un pequeño retardo, se desfasará de la primera en X grados. Fijaos que aquí ya, donde corta esta línea, no es en el mismo sitio, en ambas ondas, sino que esta como que está desplazada un poquito a la derecha. La cancelación completa sería 180 grados, es decir, cuando esta está en pico, o cuando esta está en valle, mejor dicho, esta está en pico, cuando esta está en pico, esta está en valle, y sucesivamente esto significaría que cancela el sonido. Es decir, si tenemos dos fuentes exactamente iguales y las desfasamos 180 grados, se cancelarán. Es decir, cuando las pongamos en mono y las escuchemos, desaparecerán. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a intentar ahora con este ejercicio es simplemente chequear que todos los micros han recibido la señal al mismo tiempo. Y si no la han recibido al mismo tiempo, vamos a hacer una inversión de fase y así tendremos el mejor sonido posible. Entonces, lo que vamos a hacer para chequear la fase es, en primer lugar, poner, por ejemplo, aquí, en el grupo de baterías, o aquí, en el premix, en el bus premix, vamos a poner un plugin que va a permitir cerrar la amplitud a cero, es decir, acaba de convertir la mezcla en mono. Fijaos, sin él, cómo suena la batería. Con este plugin hemos convertido toda la batería en mono. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el micro de overheads como referencia para los demás. Lo primero que vamos a hacer es chequear que los overheads están en fase el uno con el otro. Para eso vamos a convertirlas en dos pistas mono. Traemos al centro. Ponemos a cero. Y yo voy a utilizar un plugin cualquiera, por ejemplo, cualquier ecualización lleva un cambio de fase, una inversión de fase. Es este botón de aquí. Entonces vamos a escuchar las dos pistas y vamos a ir cambiando la fase y vamos a ver si perdemos grave al cambiar la fase o no. O sea, que aquí es clave fijarnos en cuánto grave tenemos y cuánto grave ganamos o perdemos cuando invertimos la fase de uno de los canales. Para este ejercicio lo interesante es que subamos el volumen de la tarjeta y que escuchemos a un buen volumen en los monitores. Porque si bajamos el volumen perdemos intensidad de grave y hay veces que no nos damos cuenta de este. Si cambia, si mejora, si peora. Así que no os cortéis aquí, dadle volumen y vamos a buscar el grave. Aquí está claro que cuando invertimos la fase perdemos el grave. Luego nuestras pistas de aéreos están en fase la una para con la otra. Así que yo borro estas dos pistas que he creado. Y ahora voy a utilizar los aéreos, ya que están en fase, los voy a utilizar como referencia para el resto de pistas de la batería. Y voy a empezar por el bombo. Vamos a escuchar el bombo con respecto a los aéreos y vamos a ver si al cambiar la fase perdemos o ganamos. Aquí no notamos una pérdida o una ganancia excesiva así que lo vamos a dejar como está. Vamos a ir a por el otro bombo. Parece que cuando lo cambiamos pierde un poquito así que lo vamos a dejar como está y no vamos a ir a por la caja. Aquí sí que notamos que cuando cambiamos la fase de la caja mejora, gana grave. Así que la caja estaba fuera de fase y la vamos a dejar con la fase cambiada y no vamos a por el bordón. El bordón sí que pierde cuando cambiamos la fase. Es normal, normalmente la caja y su bordón van a estar fuera de fase. Entonces, eso es normalmente. Entonces, dejamos el bordón como estaba y nos vamos a ir a por el micro de habitación. Ahora. Parece que cuando lo cambiamos la caja pierde un poquito de grave así que lo vamos a dejar como está. Y por último vamos a medir los timbales. Nos vamos a ir a una parte de la canción donde suenen. Si es que hay alguna. En este caso el timbal 1 no suena en toda la canción. Y el timbal 2 tampoco. Vamos a subir un poquito la... Fijaos que no, que esta canción no lleva timbales. Así que la fase queda chequeada. Y ahora sí que nos... Hemos asegurado de que nuestra batería va a sonar lo mejor posible. Es muy bueno haber chequeado la fase y haber descubierto que... Que la caja estaba fuera de fase y haberla cambiado. Porque si no luego en la mezcla podemos intentar darle más grave a la caja. Más grave, más grave y resulta que no conseguimos darle el grave que queremos y es porque está fuera de fase. Entonces, fijaos como sonaba la batería antes de cambiar la fase de la caja. Y nada, fijaos como mejora, como pilla grave, como pilla un poquito de pegada a la caja al cambiar la fase. En este caso la batería estaba todo en fase excepto la caja. Así que solo hemos cambiado la caja, pero podría pasar que en otras baterías o que en otros instrumentos que hayamos grabado con más de un micro nos pase que tengamos varios micros fuera de fase. Entonces, esto es muy importante chequearlo cada vez que utilicemos más de un micro para grabar una señal. ¿De acuerdo? Espero que os sea útil el vídeo. Espero que lo utilicéis, que os ayude. Si tenéis otra técnica para chequear la fase, por favor, compartidla con el resto de la comunidad. Nos vemos en producidoaudio.net. Un saludo y hasta pronto. Chao.